El Actros 2012 de la marca alemana Mercedes-Benz supera con creces las dotaciones incorporadas en sus versiones anteriores. Mercedes, siempre a la vanguardia en innovación tecnológica, aúna en esta versión la máxima seguridad durante la conducción junto con una extraordinaria comodidad. Para identificar correctamente el vehículo hay que acudir el número de bastidor troquelado en la parte derecha del chasis bajo el pase de rueda, también a la placa del fabricante localizada en el pilar B de la cabina junto al resbalón de la cerradura de la puerta. Mercedes incorpora en este camión las últimas innovaciones en cuanto a seguridad, sistema electrónico de frenos con ABS, ASR, servofreno de emergencia y función de retención del vehículo. También todas las versiones incorporan de serie un sistema de regulación de la estabilidad y opcionalmente de regulación de la distancia con función para tráfico lento. El nuevo sistema de alerta por cansancio mejora aún más la seguridad, detecta síntomas de agotamiento y falta de atención del conductor, advirtiéndole mediante señales ópticas y acústicas. A su vez se combina con el sistema de detección de cambio de carril. Gracias a una cámara en el parabrisas del camión que permite visualizar el carril por el que circula, el equipo emite señales acústicas y detecta que el conductor se ha salido de su carril de forma involuntaria. Otros elementos de seguridad son el sensor de lluvia y luminosidad, las luces de giro, las diurnas de diodos luminosos y las luces de seguimiento. El Aztros incorpora un sistema para el control de la presión de los neumáticos y una quinta rueda con sensores que muestra el estado del cierre en el cuadro de instrumentos, garantizando así la máxima seguridad en conducción y en maniobras. En motorización, la marca ofrece motores de seis cilindros en línea, disponibles en tres categorías de cilindrada, 7,7, 10,7 y 12,8 litros, y un total de 13 niveles de potencia que van desde los 238 hasta los 510 caballos. Los motores cuentan con la tecnología Blue Efficiency Power de Mercedes-Benz, que reduce el consumo de combustible hasta un 7% y las emisiones de CO2 a la atmósfera. Para cumplir las exigencias de la homologación Euro 6, el nuevo Aztros equipa el sistema SCR de reducción catalítica selectiva, con inyección de AdBlue sin aire comprimido, recirculación refrigerada de los gases de escape y filtros de partículas. CESVIMAB ha aprobado un motor OM471 de 448 caballos y una cilindrada de 12,8 litros. La cabina del nuevo Aztros se caracteriza por sus amplias dimensiones, 1.990 mm de altura y una anchura de 2.500 mm y suelo plano. El techo es corredizo y elevable, con estor de oscurecimiento y contra insectos. Cuenta además con volante multifuncional, desde el que se realizan un gran número de funciones, así como un mobiliario interior ergonómico y confortable. Su nuevo bastidor responde en su totalidad a las exigencias en el tráfico de larga distancia. El ancho de vía más amplio y el dimensionamiento más rígido aseguran mayor estabilidad en carretera y mejoran el comportamiento direccional. Otras ventajas del nuevo bastidor son la trama de taladros a 50 mm, la distancia entre ejes optimizada y una oferta más amplia de distancias entre ejes, voladizos del bastidor y travesaños finales. En este atro se han desarrollado todos los elementos de la suspensión, desde la de los asientos a la suspensión de la cabina hasta la neumática de cuatro fuelles en el eje trasero. Las baterías del camión pueden estar alojadas en diferentes lugares según el modelo. En este vehículo analizado por CESBIMAP se localizan entre los largueros del bastidor, aumentando su protección y facilitando su acceso. Debido a esta situación alejada, el camión equipa un punto auxiliar para el arranque del vehículo mediante alimentación externa. El Astros de Mercedes-Benz, gracias a sus mejoras establecidas en este nuevo modelo, ha ganado el título de El Camión del Año 2012.